No sé qué se teme hoy, si un día para mi mal, viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca, con un levante otoñal, y dejar que temporal Descuase sus alas blancas, y a mí el terraza sin huevo Entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista, mi cuerpo encerrá, camino le daré verdad a los pinos Y amar yo a la genista, cerca del mar, porque yo Nací en el Mediterráneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!